Bueno, y se enfrentan el tercero contra el cuarto de la clasificatoria en este momento, entonces son puntos que importan y bueno, tiene mucho que ver con la actitud de cada uno de los jugadores, de los equipos considerados en su conjunto. Es un histórico, un gran goleador, está en una etapa de su carrera, que nosotros también tenemos jugadores en situaciones parecidas, que desde el punto de vista conceptual de su función dentro de una cancha, sabe todo. Es un hecho que aparte del partido Brasil-Argentina, que prácticamente no se jugó, Brasil le ha ganado a todos. Entonces es un partido, ya por ese antecedente difícil, pero nosotros tenemos que tener pensamientos positivos sin tratar de llevar un plan para cada partido y como se hizo en esta triple fecha anterior, tener un grupo dispuesto a luchar por eso. En la Copa América no hubo gente y eso hace que el escenario sea completamente distinto. Ellos de local se hacen fuertes en sus duelos y la gente los anima y los impulsa en esos pequeños detalles y hacen crecer esa selección. Va a ser una lucha, una guerra demasiado intensa. Ellos se hacen muy fuertes en ese sentido y nosotros debemos entender que esa es la manera de ellos buscar ganar el partido. Son tres partidos fundamentales que nos van a permitir aspirar nuestro objetivo, que es la clasificación al Mundial. Lo entendemos de esa manera y así vamos a asumirlo. Van a ser rivales muy complicados, lo sabemos, pero creemos en lo que somos como selección, en nuestra capacidad de equipo, en esa solidez, en esa familia que estamos formando y con todo el deseo y las ganas de enfrentar estos partidos que nos permitan aspirar a lograr nuestro sueño. La última convocatoria fue bastante compleja por los temas de cuarentena que siguen existiendo, pero creo que en este momento es un trato especial cuando volvamos, porque tenemos la oportunidad por lo menos ir a entrenar, pero tenemos que estar durante cierto tiempo en un hotel y bueno, creo que eso ahora está en segundo plano. Ahora pensamos en disfrutar y obtener buenos resultados dentro de la selección.